Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supiera cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado Aguantándome este sentimiento Luta que estoy acelerado, que estoy envenenado Y la cura solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar en el medio del mar Es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Uhhh 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 Gracias por ver el video.